No se quiere montar en nativa No se quiere montar en una bici de nativa Y la de nativa Así le hacía las patillas y no alcanzaba el carro Ay, es bien feo Como Shakira Como Shakira Esos son los pasos del tieso Los del acalambrado Esos son Bienvenidos a nuestro siguiente video Pidiéndoles el apoyo Para Aventuras en Familia Que se les suscriban Así es que Bienvenidos a un video muy bonito Que ellos traen por ahí Ahorita pues se lo van a explicar Vaya entonces Vaya chicas chicos Póngale cuidado porque ellos traen el fuego Entonces ya lo van a explicar Y los huevos que son buenos Pues los vamos a hacer fritos con tomate Si es que quedan buenos Si es que quedan buenos Si también Así crudos Ah crudos No seas mala Yo no he hecho nada Vaya entonces quien lo explica Mauda lo explica Aquí En medio Allí Para que todos Aquí traemos el huevo O sea que vamos a poner los cinco participantes Cinco o seis Yo digo que ocho Los ocho y todo Ocho participantes Ocho de ustedes Ocho de nosotros Cabal Todito Vamos a agarrar un huevo Y lo vamos a ir pasando Hasta llegar al otro extremo Que están los otros cartones Allá Pero tiradito 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 Sin ver Sin ver para atrás Así va Así va Digamos que Usted Vamos a agarrar el huevo Vamos a agarrar el huevo Y yo lo tiro así Y atrás no va a cachar Lo voy pasando El último Lo va a poner Lo va a poner en el cartón ¿Y quién? Quien coleccione más huevo Tienen diez y diez Ah Digamos ¿Quién lo pasa más ligero? ¿Quién lo pasa más huevo? ¿Quién lo pasa más? No, porque tendría que ser Quien lo pasa más ligero Porque No, 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 no O sea Quien lo quebran Si se quiebra Si se quiebra pierde ¿Le va a quebrar? Ajá Pero que entre más Usted tiene la precisión Más rápido Lo va a quebrar Ajá Eso sí Que pase más huevo Ajá Que pase más huevo Que pase más huevo Allí Ajá ¿Quién va? Porque sí Como dice ahí Ah Le va a caer hasta en la boca Digamos que Quien lo pase todo Sin quebrarlo El que tenga más huevo Al quebrar Va a parecer que quebró el huevo Sí que tiene quebró Vaya Entonces Siento que quizás Estaría muy cerca Ya quiere que se haga más para acá Para que quepan los ocho Háganse más para acá Esta Ajá Por ahí Por ahí Ajá Vaya Este El que logre pasar todo Puede que no se le quiebren va Esa es la idea Vaya Si 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 quieren Si quieren más espacio Hacemos la silla más para atrás Para que no queden muy pegados 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 Muy cerca Claro que a un brazo a distancia Vaya Si 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 no Hacemos la silla más para acá No hombre Y Si Está bien Va Porque Porque usted tiene que estar aquí Lupe Alás Vaya Un solo usted va a agarrar y va a tirar El No Muy No Falto yo allá pe Yo no quiero estar dando el huevo Jajajaja Vaya Ya se va a comenzar la marcha señores Salude Miren Ve si están muy cerca si están muy cerca hacemos la silla más para acá ella es la de ella, el espacio de ella así se nos va a caer el río vaya pero que está aquí a la destrapa a lo mejor está de atrás es que quedando cerca no le va a dar mucho espacio no me lo vas a dar hasta la cabeza yo creo que esta si no lo vas a estar pasando no vas a tener mucha vida no te lazo yo ya está lista ya está lista con cuidado así algo ponle a esa línea pero si vaya ahí a la cuenta y mire vamos a esperar que ese huevo llegue para agarrar otro no o no tiene que esperar que llegue no no porque tiene que llegar tiene que esperar que llegue ya vaya 1 2 y 3 ya vamos a dirigirlo ligero pues niña ligero no hay que seguir esperamos que llegue clic ko Zug debajo Ask niña ok ya 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 no duermen ya 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 sophomore ya 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 desde ¡Lupe! ¡Lupe, dale! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Vieron, niños! ¡Ey! ¡Donde viene! ¡Déle! ¡Seguí, a mí, seguí! ¡Déle, dale! ¡Ya! ¡Déle, dale! ¡Déle, dale! ¡Déle, tope, el otro! ¡Déle, que ya terminamos! ¡Mérico, muy duro! ¡Lupe! lo ganaron vamos a ver aquí se les quebró uno se les quebró uno aquí también aquí tienen tres, seis, nueve tres, seis, diez vaya entonces sí le ganaron el salvador de chapulines mira lo que me dijo él este es el reto me dijo el que pierda me dijo vas a tomar un huevo cada uno así que provecho provechito provechito otro reto traían otro traían vaya yo bote el huevo pues yo no lo bote ¿qué? ¿quién lo boteó? la mano lo boteó vaya no pues bueno la verdad es que muy bonita la dinámica la verdad la idea fue para distraernos ahí va y pues ver las habilidades para cachar sin poder estar viendo o sea la dirección de tirarle el huevo a la persona que estaba atrás pues sin ver no era la mejor dirección el equilibrio bueno estas bichas buenas para cachar el huevo, el lupo para agarrarlo para agarrarlo, vaya tenemos aquí otro que sabe sus habilidades, miren, él ha trabajado allá en el circo a él lo habían contratado, a él lo habían contratado en el circo allá, ese circo desapareció ese circo desapareció, desapareció el circo porque, por eso se desapareció el circo por eso, así nos vamos a, siganle pidiendo el apoyo a los amigos que nos están viendo a nosotros sí, apóyanos allí y suscríbanse a nuestro canal, espero que les guste, nosotros hacemos el esfuerzo para hacer reírnos a todos así es, bueno, entonces ahí está, allá el llamado de ellas, pidiéndoles el apoyo que se suscriban y que activen la campanita y que vean nuestro video porque está muy chistoso Nelson, Nelson, ¿só los videos o también ellas son bonitas? también ellas, pidiéndoles, 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 pidiéndoles. le guste le guste y si les gusta regálenos este like un dedito hacia arriba, muchas bendiciones a todos los suscriptores gracias por el apoyo y esperando allí pues, se suscriban ahí al canal de ellos para que tienen videos muy bonitos y si les gusta pues quédense allí así es, se llama Aventuras en Familia así es que saluditos para todos y nos vemos